Martín. Sí, Mariana, porque recién lo mencionaba Ángel. Estábamos hablando de el padrastro de Benjamín Vicuña. ¿Quién es este personaje que está detrás de la gran herencia y de la gran fortuna que tiene la familia Vicuña? Se llama Ousama Abou Gazale. Ese es el nombre, difícil. Ousama Abou Gazale. Tiene 71 años, nació en el Líbano. Es uno de los hombres más ricos y más poderosos de Chile. Estamos hablando de una persona con muchas influencias. Y que lo quiere mucho a Benjamín. Es como un hijo realmente para él. Y ha sido muy cariñoso, según tengo entendido, con Pampita también y con sus nietos. Es un hombre que es muy familiero, ¿no? Exactamente. Está casado hace 20 años con Blanca Vicuña, que es la madre de Benjamín Vicuña. Desde muy pequeño ha tomado un gran cariño por Benjamín. De hecho, fue elegido Ousama Abou Gazale, como se llama, padrino de Blanca, de la hija de Benjamín y de Pampita. De hecho, cuando ella nació, viajó desde Inglaterra especialmente para presenciar el parto. Estamos hablando de una persona que tiene en su haber una fortuna estimada en 2.000 millones de dólares. O sea, es mucho dinero el que tiene esta persona. Ha ayudado también económicamente en distintos emprendimientos. A Benjamín Vicuña, por ejemplo, cuando creó el complejo de teatro Mori, que lo hizo junto a Gonzalo Valenzuela. Exactamente. Bueno, también participó económicamente este empresario que se dedica, como decía Ángel, a la exportación y a la producción de fruta. Es dueño junto a la familia Vicuña y junto a la familia que tenía previa a encontrar matrimonio con la mamá de Benjamín de una de las fruteras más importantes, que se llama Del Monte Fresh. Es la tercera exportadora y productora de fruta más importante del mundo. Además tiene, Mariana, para que tengamos en cuenta quién es esta persona que está detrás de esta fortuna. Tiene una flota de barcos propia para distribuir la fruta que produce. Es propietario de un holding llamado Agrícola Sumaya, donde agrupa todas las inversiones agrícolas que realiza esta persona. Es fundador de la empresa de tecnología Sumatech, por ejemplo, una de las más importantes de Chile. Es propietario de una inmobiliaria también. Allá hay, por ejemplo, un dato de color. Cuando se casó con la mamá de Vicuña, él mismo construyó la mezquita en la cual se casó. De esa magnitud estamos hablando de esta persona. Es todo un personaje. Exactamente, en Chile es muy conocido y tiene realmente mucha, pero mucha plata y comparte un hobby con Benjamín, que son los caballos. Tienen un aras con 300 caballos de carrera y, como le decíamos, tiene mucha afinidad con Benjamín y también con Pampita. Me parece que ahí apunta un poco la búsqueda de la doctora Rosenfeld, que son los bienes enmascarados que muchas veces se ponen a nombres de sociedades que dependen de terceras personas, pero que en realidad guardan el dinero de quien puede ser el marido. Pero no es el caso de Benjamín, que no es un tipo que tiene, no sé, un fondo de inversión. No, 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 es un actor que factura. Más, podría haber pasado. No hay tiempo, por ahí tiene negocio para él. Tiene que vivir de las películas que hacen. Sí, doctora. Quiero aclararles algo. El señor puede ser recontraíper, súper millonario, pero ni siquiera es el abuelo biológico. Y lo que el código prevé es la figura nueva, es el padre a mí. Hablé de bienes de Benjamín, que de pronto el padre comparte la afinidad por los caballos. Por eso yo preguntaba por la herencia, digamos, si el padre le regaló un aras, no sé. Cada caballo puede llegar a costar un cuarto de millón de dólares. Sí, claro, pero ¿tiene derecho, Pampita, a reclamar por esos caballos? ¿Es un regalo del padre al hijo? No, pero quizás no. ¿Una herencia cedida? No, una cosa es que la señora Pampita reclame, es como dos cosas, ¿no? Una cosa es que reclame la cuota de alimentos y que pueda pedir un número exorbitado, alto, mediano, porque ella puede aducir que este señor Benjamín Vicuña es muy adinerado y que en esa investigación con respecto a la cuota de alimentos la oculta con estos personajes a través de la ayuda de su... Doctora, no olvide la cuota emocional. Hay muchas mujeres y hombres que no van por lo que les corresponde. Cuando están despechados, cuando han terminado mal una relación, van por todo buscando cierta revancha. Está muy bien. Esto le puede pasar a cualquiera de los dos. Está muy bien, pero yo te lo estoy... Tiene valor jurídico. Claro, el dolor, a veces yo utilizo con mis clientes la culpa, paga, aprovechemos y hacerlo lo antes posible porque el hombre cuando se va de la casa en general es un poquito más adivoso que a los nueve meses, un año cuando ya está con otra persona, ¿sí? Bueno, entonces, eso puede ser una mayor cuota de alimentos que contemple las necesidades a parte de la madre, ¿sí? Suponiendo, digamos, que Pamita no tenga trabajo y que aparte contemple... Pero no para de facturar. Pero aparte está la figura de la compensación económica. La compensación económica, que también se confunde mucho, es lo que antes llamábamos el daño moral del divorcio por el adulterio. Esto ya no está más. Entonces, yo entiendo que la doctora Rosenfeld, a través de esta figura de la compensación económica, quiere hacer entrar todo lo que dice él con respecto al daño moral. Antes de seguir batiendo, tengo un informe. Vamos al informe y enseguida seguimos hablando del tema. Dale. Tras la separación de Pampita y Vicuña, se abre una etapa de negociación sobre los bienes gananciales del matrimonio, que seguramente entrarán en disputa tanto en la Argentina como en Chile. Si bien el actor chileno trabajó toda su vida y tiene un importante patrimonio, detrás de él existe un fuerte respaldo económico que tiene como cara visible a su padrastro. Cuando Benjamín era un adolescente, sus padres se divorciaron y su mamá, Isabel Luco, rehizo su vida en pareja junto a un inmigrante de origen palestino llamado Osama Abu Ghazale. Hoy por hoy, es la persona de origen árabe más rica de Chile y en el país trasandino se lo conoce como el señor de los caballos por su pasión por los equinos y las disciplinas hípicas. Tiene un aras con 300 caballos pura sangre, muchos de los cuales fueron ganadores de grandes premios en varios países del mundo. Osama es socio de una empresa productora y exportadora de frutas que es la tercera en importancia a nivel mundial. Es musulmán observante de aquellos que rezan el Corán cinco veces al día. En su domicilio particular, tiene un lugar específico para realizar sus rezos sobre una alfombra que trajo desde Medio Oriente. Y cuando viaja, o está en algún lugar fuera de su hogar, lleva consigo una alfombra y se detiene a rezar en los horarios determinados por la religión. La familia de Osama en Palestina se dedicó durante varias generaciones al comercio de azúcar, arroz y café. Incluso llegaron a tener una compañía naviera con la cual transportaban los productos por todo el mundo árabe. Lamentablemente, la guerra entre palestinos e israelíes les hizo perder todo lo que tenían. Hasta la casa familiar en Jerusalén que fue ocupada por 20 familias judías. La familia se mudó a Egipto, donde volvieron a empezar desde cero. Tiempo más tarde, la familia de Osama volvió a emigrar. Esta vez hacia Kuwait, donde se iniciaron en el comercio de frutas. Los abogazales también vivieron en Dubái, donde el padrastro de Benjamín Vicuña estudió administración de empresas. Pero fue en Chile, donde este palestino se convirtió en un verdadero magnate con una fortuna incalculable en dólares. Para transportar los productos de su empresa frutera, Osama Abugazale tiene su propia flota de barcos mercantes que viaja por los mares hacia los cinco continentes, llevando desde piñas hasta uvas. Isabel, la mamá de Benjamín Vicuña, conoció a Osama Abugazale hace 25 años. Ella estaba divorciada y era madre de cuatro hijos. Se casó con el magnate palestino bajo la ley islámica en la mezquita Al-Salam de la localidad chilena de Ñunoa. Osama siempre tuvo una excelente relación con Pampita, a quien consideraba una hija más. Seguramente, cuando se empiece a negociar la división de bienes entre la modelo y Benjamín, el padrastro del actor, que es un excelente negociador, cumplirá un rol fundamental. Propiedades, vehículos de alta gama, negocios, empresas y varias decenas de millones de dólares entrarán en juego en esta versión árabe de Danza de la Fortuna.